Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente triste y oprimido. Sencillamente agreste y despoblado. En verdad, con tres billones, suma de la vida, y entre tanto, cuatro cordilleras cardinales, y una inmensa bahía, y otra inmensa bahía, y tierra bajo los árboles, y tierra bajo el galope de los caballos, y tierra sobre el día, alrededor y debajo de todas las huellas, y en medio del amor. Hay un país en el mundo, donde un campesino, breve, seco y agrio, muere y muerde descalzo, su polvo derruido, y la tierra no alcanza para su bronca muerte. Oídlo bien, no alcanza para quedar dormido. Es un país pequeño y agredido, sencillamente triste, triste y torvo, triste y acre. Donde una isla, los campesinos no tienen tierra, no tienen paz entre las pestañas, no tienen tierra. Es verdad, que en el tránsito del río, cordilleras de miel, desfiladeros de azúcar, y cristales marineros, disfrutan de un metálico albedrío, y que al pie del esfuerzo solidario, aparece el instinto proletario. Mártir de los torridos paisajes, hay un hombre de pie, en los engranajes, desterrado en su tierra. Quiero ver su amargura necesaria, donde el hombre y la res y el surco duermen y adelgazan los sueños en el germen de quietud que eterniza la plegaria. Después, no quiero más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma. Y quizás, a propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido.